España se paraliza para ver este partido, el mundo en tiro, atento de este Real Madrid frente al Barcelona con los protagonistas ya realizando las tareas pre-competitivas veremos que nos ofrece el partido ha llegado ya uno de los días más especiales del calendario deportivo marcado desde el arranque del año, el clásico, en letras grandes hoy fíjate que el verdadero se viste de fiesta, otra vez llega el Barcelona en un partido que no solamente paraliza Madrid, sino más en el mundo exacto Marito, en partidos de semejante envergadura, todo puede pasar y nosotros somos los grandes espectadores, tenemos también que disfrutar de este gran partido de esta noche el Real Madrid llega a este partido formando así, Courtois bajo palos, Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido en pantalla señoras y señores tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona Darstegen bajo palos abajo Ronald Araújo trabajará junto a Christensen en la defensa Frecky de Jong saldrá con Sergio en la mitad de la cancha en el ataque tinto Robert Lewandowski Mario, hablemos un poco, ya que estamos en el Real Madrid lo que ha significado el efecto Barcelona habiendo dominado futbolísticamente durante los últimos años al Madrid quizá le faltó enfocarse más en sí que tratar de buscar eliminar las virtudes del contrario quizá le faltó ser mucho más Madrid que pensar en destronar al Barça lo que pasa es que el Madrid nunca puede llegar a compararse en la filosofía de juego al Barcelona ni mucho menos, yo creo que cada uno juega de su manera ahora te digo una cosa el Madrid ha tenido muy buenos técnicos en esta última década pero nunca ha podido quitarle la hegemonía al Barcelona por eso, vamos a lo más importante yo practico un fútbol que le puedo ganar al Barcelona pero lo voy a poner en el juego y no intentar cambiar mi forma de jugar cuando juego con el Barcelona le pega a Benzema y se abraza Der Stegen fascinante juega el Barcelona cerca de la banda pero no logran seguir con el ataque con la pelota Carvajal para todo lo bueno que deje su equipo arriba seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema la verdad que cualquier equipo lo ocurría porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies el equipo se mueve a mil maravillas esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad ese es Modric atento a seguir el gol 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 recién arrancado el partido así de rápido y ya está en 1 a 0 vuelve la acción el Barcelona volverá también la pelota la tiene en ataque el Barcelona 0-1 aquí y cantamos buena intervención pero el peligro aún no pasa el cuadro que bloquee a la bola Pedri Busca uno en quien apoyarse Jordi Alba La gran pregunta es a donde iba el centro Tiro de esquina a favor del Barcelona Lo hacen corto Frenkie de Jong Ese es de Frenkie ¡Ansufati! ¡Ahí está! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puestos profundos Bueno señores, acá la pica ardía del jugador Para ir al primer palo Y marca vivo Y la pizarra por ahora Uno a uno Tiene mucha paciencia este equipo Mueve en la cometa de un lado a otro Logra detener el centro Jordi Alba Desde la esquina al área Vía líneas aéreas cross Benzema Vaya providencial recuperación de pelota Siga, siga, avanza el Barça ¡Ansufati! ¡Esa va para Tito! ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen enfrentazo! Y ahora otra vez el centro Que permite el gol Lewandowski Que de cabeza Deja paradito al arqueo El partido por ahora ¡Eso lo hizo! Por eso no hay que darle de un centímetro a este jugador Y te digo Fernando Que si llega a errar ese gol Era para Para mandarlo a Sibel Estaba muy cerquita del arqueo Mucho gol Pero por ahora nadie Se saca ventaja ¡Belentio! ¡Belentio! Cruz La tiene ahora Valverde ¡Rudrigo! Carvajal nuevamente Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro ¡Buena barrida! ¡Esa pelota al tiro de esquina! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! Busquets Frenkie de Jong Ese es de Frenkie ¡Van Zufate! ¡Gol! Y con esto le vuelve la alma al cuerpo ¡Gol! Señores vamos a ver repetido el tiki-taka Que realmente ha sido muy positivo Salió hermano Una jugada perfecta Un tiro muy fuerte De media distancia Que le adquiro nada por dos 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Carvajal Carvajal Se está metiendo en campo rival El Real Madrid Las saques se tranquilizan todos Tras el rechazo de Jordi Alba Sí, va al verde Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí Nada más Quiere marcar Un despeje espantoso este Carvajal Carvajal Ahí está Carvajal Maravillosa reacción Carvajal Tony Cruz Alón para Vinny Jr Y el arquero le niegue el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Es impresionante esto, eh No sé si poder empatar Pero el público Viento Las santeritas de vinil Están detectando la presencia De una contra acá Apenas un minuto De tiempo añadido Lleva la pelota Viver En zona de ataque Ha bajado el telón Del primer acto En el teatro De la castellana Del Santiago Bernabéu Concluye el primer tiempo Que ojalá el fútbol De Ansufati No se termine Con el segundo tiempo Qué bárbaro Está claro que va a ir Por el tercer gol, eh Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Nos metemos En la segunda parte del partido Intentando sumar goles En el segundo tiempo Este era el Barça La tiene Karim Se viene la empata Al Barça Al Barça Y ahora va a haber un tiro De esquina Ahí cambia el Barça Y ahora va a haber un tiro Cruz buscando quien remate Su córner Le dio horrible a la pelota Ahí termina la jugada Parece Se le fue el balón al Barça Rodrigo Avanza el cuadro Para definir la cruz ¡Gol! 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 No logra Tencer al defensor La verdad que tenían que hacer Un trabajo Muy lindo Y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y con mi tiempo Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Pedri Tito Lewandowski Cortando bien Ese ataque Marito Se anima con la pelota Tito Lewandowski Y avanza en ataque Siga, siga Avanza el Barça ¡Qué grande que está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiburón enorme, Courtois! Queremos cambiar el Real Madrid Con el norte Ganadina Entra en su lugar Con el pueblo Novi Mueve cerca la pelota Tapa bien para impedir ese cintro Tiro de esquina justo al corazón del área Vinicius Junior ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora en Real Madrid? ¡Dernstegen fascinante! Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross Y ahora tiene la posición, ¿qué van a hacer desde acá? ¡Exigido el tiro! Benzema Porbe, intercepción del juego Ronald Araujo Busquets Ahí va Lewandowski Ferran Torres Ha mandado un gran pase Jordi Alba Tampoco Urtual, la pelota no sale Vinicius Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí, nada más Quiere marcar La tiene Karim ¡Pégale maestro, pégale! Mira que bien se cruzó Frenkie de Jong Bien ahí para meterse en el trayecto Señores, es cierto El Madrid está manejando este partido De una manera magistral ¡Benzema! ¡Gol! 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 Tremenda calidad En cuenta técnica ¡Gol! 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 Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, la constante insistencia ¡Ay, se me cayó! Este centro termina sin peligro Fácil le llegó como un muñequito lleno de espositas ya no ojo espero que se va impresionante la tapada de Ter Stieger el rival no logra entender como ese no fue gol el curta que cubra a Modric que está en el corazón del área intentó lo que parecía imposible Mario y cuando a uno se le acaban las ideas la jugada la tiene que terminar de alguna manera bien abajo ahora sacaron de manos se vienen suplentes en el Barcelona Guzmán Dembélé Ahí se viene el ejército desarmado De Barcelona buscando el empate Cierra bien el cintro Un robo fantástico A ver qué pasa Frenkie de Jong Y está para el empate ¡Gol! Se empató el clásico Gol del Barcelona Impresionante María Ya no hay tiempo para más El empate en el marcador Repartición de puntos Bueno y vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque Espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue Pronta Y le quedó el espacio suficiente Pero va a parar Deja atrás a la defensa Salir una buena oportunidad En cinco minutos sacan el cartelito A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid Ya se están metiendo en el último tercio del campo ¡Está! ¡Está! El fútbol está dando un premio gigantesco A este equipo Se están quedando con el triunfo Y la tribuna ya dan el partido por ganada Fíjate que se lo festeja Por gola Ha tenido un formidable partido Y acá está el premio ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba Y este gol le está dando seguramente más drama este partido Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate Tito Lewandowski Se puede ganar el empate ¡Gol! El premio por no rendirse Después de conceder al empatado En cuestión de minutos La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara En el palo más cercano que se aparece ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya cinco goles a cinco Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos A descansar a la banda Con el 10 Junte Frenkie de Jong Con el 23 Con lo que queda de partido Puede ser de las últimas Que este equipo genere para ganarlo Y acá saben que no pasó nada Se termina el partido Con todo igualado Atento, se viene el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Rreción arrancado el partido! ¡Ansufati! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y mirá vos nomás! ¡Ahí ser! ¡Esa va para Tito! ¡Ahí está! Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí nada más ¡Gol! ¡Vine, viene, viene, Vinci! ¡Venecio lo hizo! Frenkie de Jong ¡Ansufati! ¡Gol! Y con esto le vuelve el alma al cuerpo Tony Cruz Y el arquero le niega el segundo ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Rodrigo ¡Avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja! ¡Gol! ¡Croton y Cruz! Siga, 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 avanza el balón ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Der Stegen, fascinante! Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador Y el... ¡Corazón! ¡Tremenda! El corner que cobra a Modric hasta el corazón del área Intentó lo que parecía imposible, Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas La jugada la tiene que terminar Y está para el empate ¡Gol! Se empató el clásico A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid Ya se están metiendo en el último tercio ¡Está! Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate Tito Lewandowski ¡Gol! ¡El premio! Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más a estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos buscando el triunfo en el alargue Con el 19 de Benzzi Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí nada más Quiere marcar Rafinha Hasta acá llegó la cosa para el rival Posibilidad de la contra ¡Ojo! Benzema Los toman mal parados En este los van a castigar ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Gol! ¡Para el bolazo que el clavado! Y te digo Fernando Que si llega el Real ese gol Era para Para mandar a Siberia Estaba muy saliente el alto Piedad ya Por favor Paren 6-5 Está el marcador Lewandowski Ferra Este centro que quiere encontrar el Lewandowski Ahí la tiene furtua sin apuro Rodrigo Por acá pueden arrancar una contra si quieren Este lo hace Lo tiene que hacer Acaba de evitar el gol Acaba de evitar el gol Una solo con el penal No hay tarjeta A veces Fernando No lo entiendo Pero ¡Gol! El penal igual vale Señores En la repetición de este penal Vemos que acá Este ni siquiera Pestañón Le pegó con arma y vida Le pegó con toda la confianza del mundo Y la clavó Allá arriba En el ángulo Imposible de parar Esto es una locura De verdad Alguien puede defender en este partido 6-6 Benzema Benzema que la tiene Se va a jugar Un minuto más en este compromiso Dani Ceballos Que en cualquier momento Puede llegar a pasarla Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Y hasta acá Llegamos con el primer tiempo extra Esto sigue empatado ¡Tanto no es un minuto más en este partido! ¡Aguien puede defender en este partido! ¡Ahí está! ¡Y mira vos no vas! Ahí se... ¡Esa va para Tito! ¡Ahí está! Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. ¡Gol! ¡Vinibinibinche Venecio lo hizo! Frenkie de Jong. ¡Ansufati! ¡Gol! ¡Con esto le vuelve el alma al cuerpo! ¡Tony Cruz! ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Rudrigo! ¡Avance el cuadro merengue porque le dieron la ventaja! ¡Gol! ¡Cross! ¡Tony Cruz! ¡Siga, siga! ¡Avance el barrio! ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, Courtois! ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? ¡Der Stegen fascinante! ¡Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador! ¡Y el puto! ¡Corazón enorme, Courtois! ¡Tremenda! ¡El Courtois que cobra Modric hasta el corazón del área! ¡Intentó lo que parecía imposible, Mario! ¡Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar! ¡Y está para el espate! ¡Gol! ¡Se empató el Clásico! ¡A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid! ¡Ya se están metiendo en el último tercio de la carrera! ¡Ahí está! ¡Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate! ¡Tito Lewandowski! ¡Gol! ¡El premio por no rendirse de Benzema! ¡Los toman mal parados en este, los van a castigar! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Esto es insostenible para los nervios! ¡Se viene el segundo tiempo extra! ¡Tiene la pelota todita a los pies! ¡Mentrada efectiva! ¡Rudrigo! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque A ver si el Real Madrid, tras este robo de pelota Pueden llegar a convertir y ganar ¡Miradlo como se va gambetiendo! ¡Se viene el partido! ¡Inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Estaba tan simple de alto Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido es poco y nada Está cerca el final Y esta oportunidad puede darles el empate Ocho minutitos Están quedándole al partido Ahí va Lava Si le da un espacio a Londini No hay forma para mantenerlo Tres goles Tiemble el rival Con este genio Toma la pelota Y si señores no podemos negar El gol es magnífico Pero no solamente por eso Sino que representa el tercero De este jugador Hay que aplaudir a los señores ¿Qué pasó? ¿El Black Friday Estaban dando descuento En goles o qué? Está mirando el arco Pero queda lejos Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa Muy mal en el despeje Ojo Tito Lewandowski Bien ahí el guardamente Evitando el peligro Nacho Rodrigo recibe Dos minutos más En el alargue Pelota fácil Le dan la ley de la ventaja al Barça Se terminó el partido La victoria del Real Madrid Cuando uno sabe aprovechar Las oportunidades de Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a nadie Como viste En los 90 minutos De Benzema Mario Jugó bastante bien ¿No? Yo no sé si podrán repetir Estos partidos La verdad Se despachó Con nada más Y nada menos Con tres goles Y una actuación Espectacular El dominante de los goles No parece asombrar Spalm Perdem Tuve